avísenme cuando empiece ya llegó la señal ya listo así como está así como está no encontré la listo embajadora puede continuar muy buenas tardes tengan todos y todas ustedes saludo a la comunidad mexicana en Ecuador en este mes patrio les doy la más cordial bienvenida a una más de las actividades de la embajada de México en Ecuador que hemos organizado para usted le doy las gracias a todos los miembros de la embajada que nos han apoyado para que esta nueva manera de estar juntos sea posible en especial a Mónica Galindo y al ministro Roberto Canseco esta tarde es una tarde especial porque vamos a tener con nosotros a dos invitadas muy queridas por todos en México que son Marta Chapa y Marta Elena Ortiz hija de Marta Chapa antes de darles la palabra voy a hacer una pequeña introducción y con ella comienzo dígale a Rosy que venga la identidad cultural de un país está compuesta de muchos y muy variados elementos uno de ellos el central es su gastronomía somos lo que comemos reza un viejo dicho que repetía mi abuelo de niña no lo entendía y de joven creo que tampoco y ahora aprecio la connotación y dimensiones tan grandes que encierran esas cuatro palabras juntas somos lo que comemos todas las cocinas del mundo tienen su historia que va de la mano con la historia del país del que se trata si es un país en donde rige la abundancia la gastronomía se desarrolla poco si es un país en donde la escasez está presente la gastronomía se desarrolla de manera sin visitar con muy poco se hace mucho es decir con poca carne pollo o pescado se crean platillos que con imaginación y amor con sabor y saber se producen maravillas que nutren el cuerpo y el espíritu de quienes los consumen si algo caracteriza a nuestro pueblo es la imaginación creativa y la capacidad de dar y darse en una rica comida en las fiestas de pueblo en México por ejemplo las casas se abren y deleitan con manjares a quienes quieran pasar y probar lo que ahí se ofrece siempre sale uno de ahí con la alegría de la mesa compartida y con el asombro de encontrar un platillo nuevo con una manera especial de conjugar elementos conocidos la innovación y el cambio de orden en productos básicos como el maíz la tortilla el chile los frijoles entre muchos otros elementos se da permanentemente en nuestra gastronomía para asombro de propios y ajenos por lo mismo se le ha otorgado a la comida mexicana el reconocimiento de patrimonio cultural de la humanidad hace unos días les cuento que en un canal de televisión pasaron un reportaje de la presencia de la comida mexicana en Alemania y más precisamente en Berlín se enfocaron en la la combi es decir una combi que vende tacos y vende tacos y quesadillas de todo tipo incluida la quesadilla hipster para veganos o la de nopales se imaginan una quesadilla de nopales en Berlín con salsita picosa es un absoluto lujo para la comunidad mexicana de allá y para todos los alemanes que se abren a nuevas culturas y formas gastronómicas cuentan Jesús Ávila y Óscar Pérez los taqueros de la tacombi que una de sus nuevas clientes alemanas regresó después de haber comido tan solo para decirles no solo me alimentaron el estómago sino me llenaron de cariño con su comida el colorido el sabor y el saber heredado la tortilla la salsa y la energía positiva y el amor que lleva preparar un buen taco es lo que se llevó la señora alemana de manos de nuestros queridos mexicanos también en diversas plataformas en internet hay programas sobre comida callejera y resaltan siempre siempre las dedicadas a México podría contarles muchas anécdotas más como la que leí en el New York Times hace un par de días en el que mencionaban que el banquete que se va a ofrecer a la comunidad judía de Nueva York para celebrar su año nuevo el distintivo más claro de todo ese banquete será mexicano entonces no tenemos la menor duda de que la globalización ha llevado sabores y saberes mexicanos a los más recónditos lugares del mundo y Ecuador no es la excepción en todo el país se ha desarrollado en los últimos años un verdadero gusto por la comida mexicana y podemos encontrar muchos y muy diversos restaurantes con gente que busca nuestro sabor en la comida que le alegran el día y le llenan el estómago y el alma ahora con el COVID también se reinventaron y llegan a las casas con pozole caliente enmoladas y otras delicias que abren el apetito de mexicanos y ecuatorianos por igual por eso mismo esta es una ocasión muy especial dentro de las actividades del mes patrio pues nos han concedido una entrevista hermosas mujeres mexicanas madre e hija que han dedicado una buena parte de su vida a reproducir y desarrollar esos sabores y saberes que nos han hecho famosos en muchas partes del planeta le damos la más cordial bienvenida aquí en Ecuador a Marta Chapa y a Marta Ortiz ambas con un currículum extraordinario en el terreno de la gastronomía ambas herederas de los secretos de sus madres y abuelas y con una gran capacidad imaginativa y creativa que ha innovado el quehacer gastronómico del país así lo atestiguan el día de hoy hablándonos de todo lo que ya saben para que nosotros ahora en tiempos de pandemia podamos aprender de ellas y ensayar en nuestras casas nuevos sabores de nuestra propia cocina nuevas prácticas también sin más introducción les doy la bienvenida y las presento empiezo con la madre con Marta Chapa Marta Chapa es conocida por todos nosotros como artista plástica sus manzanas que siempre nos sorprenden han recorrido el mundo y su obra plástica ha merecido premios y reconocimientos dentro y fuera del país mexicana originaria de Monterrey nos honra hoy con su visita virtual a Ecuador para hablar de su investigación gastronómica en otra ocasión la entrevistaremos para que nos abre de su obra plástica pero hoy nos importa la gastronomía ella es autora de 36 libros especialmente dedicados a la cocina mexicana de los cuales varios han sido premiados en México y en el extranjero su versatilidad la ha llevado a impulsionar en el periodismo y en la televisión también por eso mismo se ha hecho merecedora de premios tan importantes como el premio nacional de periodismo en 2016 la cámara de senadores también la reconoció como mujer destacada en el arte y la cultura recibió incluso la medalla de oro del festival internacional de cultura maya y la medalla al mérito de las artes en 2016 en fin no voy a mencionar aquí todos los méritos de Marta Chapa que son muchos que ustedes pueden buscar en internet pero si quisiera mencionar un dato curioso que les va a encantar en la película Roma de Alfonso Cuarón se utilizaron dos de sus obras para recrear la casa de aquella época un retrato de Alfonso Cuarón cuando era niño y otro de Cristina la madre de él fíjense cuando vuelvan a ver Roma en estos pequeños detalles y ahora tengo el enorme gusto de presentar a una joven chef mexicana maravillosa que se llama Marta Elena Ortiz Chapa en la obra de Marta Elena Ortiz Chapa confluyen la sensibilidad y el talento Marta posee una visión sensible de la vida a partir de la cual inventa nuevos universos es investigadora y conocedora de la realidad social materia que estudió de manera profesional lo que denota un profundo amor por nuestro país y su vida en su quehacer cotidiano ha sabido combinar ambas vertientes la de la creación la imaginación el descubrimiento de novedades bellas por un lado y la de los sabores y las costumbres inscritas en las raíces mexicanas así tienen su haber varios libros de cocina a la vez que una importante participación en festivales y congresos internacionales la trayectoria de Marta Ortiz Marta Elena Ortiz Chapa brilla con luz propia en un campo esencial de esa historia pasada y siempre presente del país que es su gastronomía nuestra gastronomía a esta cocina mexicana perdón a esta cocinera mexicana quien ya es todo un personaje le encanta platicar historias con sus recetas y adora visitar mercados así como admirar las colecciones de alta costura más importantes del mundo pasea por museos y disfruta leer muy tarde por la noche para tener presente lo pictórico en la cocina y los sabores en la palabra fíjense qué bonito lo pictórico en la cocina y los sabores en la palabra lo que se refleja en los títulos de sus platillos cuentos la gran puesta en escena de esta manera es a la vez experta en el arte gastronómico e intérprete informada imaginativa de nuestros sabores y tradiciones como joven mexicana se ha preocupado y ocupado por el empoderamiento femenino a través de la cocina que considera un espacio de libertad que considera un espacio de libertad su sugerente frase romper el techo de caramelo ha dado pie a numerosísimas entrevistas dirige exitosamente un restaurante maravilloso en el corazón de Polanco que se llama Dulce Patria que ha sido incluido como era de suponer en varias listas como uno de los 50 mejores restaurantes de América Latina tanto en 2016 como en 2019 recibió el reconocimiento como el mejor restaurante de la Ciudad de México y el área metropolitana y fíjense ustedes recibió de manos del presidente de Francia Emmanuel Macron el reconocimiento del restaurante número uno de México en 2019 Martelena fue reconocida como una de las 40 mejores chefs del mundo se dice fácil ¿verdad? pero es un verdadero logro felicidades Martelena tiene muchos méritos más no nos vamos a extender queremos escucharlas pero quisiera terminar diciendo que sus esfuerzos se concentran ahora en su nuevo restaurante mexicano ella canta ubicado en la ciudad de Londres que se inauguró en septiembre de 2017 y en octubre de 2019 abrió sus puertas filigrano un nuevo concepto fresco divertido y lírico en la famosa colonia Roma de la ciudad de México por último mencionamos que nuestra inquieta y criatura invitada no ha parado durante la pandemia la chef Ortiz que ha destacado por dictar importantes conferencias con grupos de talla internacional como Wine and Food y cazadragones entre otros muchos sean muy bienvenidas Marta Chapa y Marta Elena Marta Elena Ortiz Chapa y empecemos con un video que nos preparó Marta Ortiz para luego que ella no los explique y procedamos a la entrevista adelante por favor muy buenas tardes ahora va el video Marta Marta Ortiz 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Fundamental señalar que la cocina mexicana es tan interesante y tan misteriosa porque es la aventurosa conjunción de la cocina prehispánica con la española. Nuestra riqueza es de veras infinita, que asombraron a los españoles de una manera muy intensa y muy profunda. Decían, ¿cómo es posible que Moctezuma, por ejemplo, tuviera esa cantidad, pero esa cantidad de platillos que se llega a decir que le presentaban más de 300 platillos y es hermosa la historia, es casi una película porque había un relevo de varios hombres para que llegara el pescado fresco. Entonces, unas exquisiteces que uno no podría concebir, ¿no? Y, bueno, pues a mí me gusta pensar en la tortilla, que es una hostia, que por eso comulgaban con estas tortillas que además las decoraban y las ponían siempre, le añadían color para nuestros abuelos y abuelas, el color era muy importante y yo creo que por eso también me enamoré de la cocina porque yo me considero una pintora que cocina y una cocinera que escribe y una mujer que está muy atenta a los aconteceres del mundo y especialmente de nuestro género. Y además una madre maravillosa que le transmitió a Marta Elena ese gusto enorme por nuestra cultura y nuestra comida. Sí, la verdad es que me siento muy contenta, muy orgullosa porque, bueno, pues los casi siempre superan los hijos a la madre y en este caso ella lo ha hecho y me siento orgullosísima porque es una embajadora de nuestros sabores, de nuestra riqueza, de nuestra magia, de nuestra cultura. Es que hablar de lo que ella ha hecho, pues lo vimos con ese video, es una película, ¿verdad? Claro. Llena de color, llena de magia, donde los platillos se mueven, así como platillos voladores, llenos de sabores, llenos de color y, bueno, pues es importante decir que aquí en nuestra latitud teníamos muchas frutas, una cantidad de animales. Bueno, pensemos en el guajolote, que mucha gente piensa que es de Estados Unidos y nada, que es una aportación mexicana que le regalamos al mundo. Lo mismo la vainilla. No se diga el chocolate, el cacao. Imagínese qué maravilloso. Aquí los ecuatorianos te van a disputar porque dicen que el cacao es ecuatoriano y entonces ese maravilloso pleito lo tenemos. Ah, bueno, pues es maravilloso, pero más que pleito, yo creo que es un debate. Pleito entre comillas. ¿Verdad? Es ponerse de acuerdo. Es de Mesoamérica y yo pienso así como el maíz, que es tan significativo para nosotros. Los mayas pensaban que nosotros estábamos hechos de maíz, que nuestro cuerpo había primero, se había hecho que nosotros éramos construidos con el maíz, con la masa y luego vino este soplo divino que nos dio vida y es hermoso. Somos hombres de maíz, dice el Popol Vuh. Así es. Pero del Popol Vuh quiero pasar con Marta Elena Ortiz para preguntarle por qué se ha vuelto tan importante y tan cosmopolita la comida mexicana. ¿Qué piensas? Yo creo que la cocina mexicana lo tiene todo. Es una cocina que tiene ingredientes, como bien lo señalaba mi madre, una diversidad muy importante de ingredientes, tiene algo que a veces no reparamos en ello, es método, tiene un método propio, como yo digo, al roce de la piedra, me doy a entender, donde hacemos estas salsas de molcajete, el mixtamal para nuestras tortillas, los moles, ¿no? Y otra cuestión, tiene este poderío de la preparación, ¿no? Así como su método del poderío, estas salsas que duran horas haciéndose, que yo digo que las tortillas, de las cuales hablaba mi mamá, que para resumirlo, pues sí, era el disco solar con lo que hacían la comunión, los aztecas, ¿no? Era la manera de convulgar y que yo lo llevo un poquito más adelante, digo, es identidad nacional y el verdadero símbolo de la democracia. Todos amamos tortillas, ¿no? No lo voy a entender. Pero creo que tiene esas tres cuestiones. Y otra cosa que a mí me parece pictórica y maravillosa, que es el alto contraste. Si tú ves un plato en Oaxaca, te sirven en un plato azul, un mole negro y un arroz rojo. Entonces tú tienes ese colorido que es alto contraste. Porque si tú ves la cocina francesa, que es maravillosa, es una cocina de combinaciones, no es una cocina de contraste. Eso es bien importante lo que estás diciendo, porque a mí me parece que eso es clave para entender la gastronomía. Y creo que en este contraste y contraste de sabores también, me parece que se ha vuelto una cocina muy cosmopolita. Entonces tiene ingredientes, tiene método, tiene preparación y tiene belleza. Y tiene amor, como decían los taqueros en Alemania. Bueno, yo creo que el amor está en la preparación. Yo siempre lo he dicho, creo que estas cocineras tradicionales que tenemos en México, de quienes aprendemos todo, que lo decíamos con estas hechiceras capaces, y usted lo decía en su texto, que quizás con la escasez, pero no la escasez de la imaginación y de la magia. Claro que no. Hacer portentos y platillos exquisitos, como las mil y una noches, yo le digo los mil y un platillos. No, si Xerezada se los hubiera dado, hubieran sido más de mil noches. Eso estoy seguro. Eso segurito. Pues mi queridísima Marta Chapa, platíquenos de la gastronomía poblana como parte de los colores de México, por favor. La cocina poblana, bueno, para empezar, se fundó en un lugar muy especial y que justo este espacio le otorgó ciertas características muy particulares y que es una de las más importantes. Y me gustaría señalar que en México no existe la cocina mexicana, existen las cocinas mexicanas, porque hay cocinas que tienen las cocinas del centro, de la del sur, la del norte, tienen características muy diferentes, ¿no? Pero cada una, y eso es lo hermoso de la cocina mexicana, encuentra una variedad inmensa, tanto de elementos como de historias. Y bueno, pues en Puebla hay algo que crearon como la corona de la cocina mexicana, que yo así lo he escrito, lo he afirmado, que son los chiles en hogada. Es algo muy, es hermoso. Y ahí también hay un debate como el chocolate, esta bebida de los dioses, que si es de ustedes, si es de nosotros, si es porque también hay otros países que se lo pelean, pero finalmente lo importante es que existe y que lo podemos disfrutar. En la cocina poblana existen una serie de platillos maravillosos, bueno, y que nos han dado, nos han dado identidad. Tenemos también, bueno, para luego entrar en los chiles en hogada, tengo que hablar del mole poblano, que yo creo que nos han dado patria, ciertos, ciertos platillos son los que nos han identificado en el extranjero, que nos han dado una, pues una identidad, que nos han dado un respeto y que nos reconocen. El mole poblano, bueno, pues basta pensar cuántos ingredientes, tiene que ser más de 23, 24 ingredientes. Y ahí está el chile, que es un grito, un grito del alma del mexicano, que existen además, dicen que más de 100 variedades de chiles. Entonces, imagínense, también el mole poblano, pues es una maravilla, es un terciopelo, diría yo, es un terciopelo tan suculento y delicioso, que también se dice que, bueno, pues esto viene de, podríamos decirlo y asegurarlo, que de nuestros antepasados. Ellos decían, nada menos, tomaban una tortilla y la embarraban de una especie de salsa, pero esta salsa de salsas se va convirtiendo en mole, pero viene desde nuestros antepasados. Y también aquí tenemos que hablar de los moles, porque existe un mole en cada estado, pero además no solamente en cada estado, en cada municipio, en cada casa hay una manera de preparar un mole, que eso es hermoso, es una tradición sagrada, diría yo. Así es que Puebla ha sido muy importante por los antojitos también, son maravillosos. El antojo, que es algo muy importante decirlo, antojo viene de lo que viene antes del ojo. El antojo es este platillo que tenemos que sucumbir ante él, porque nos está invitando, nos está invitando realmente a degustarlo, y a mí esa definición me parece muy hermosa. Pero bueno, regresemos a los chiles en hogada, aparte de todo esto que hay, que hemos platicado de los antojitos, que no terminaríamos nunca de mencionarlos, todos los que existen, que son muchísimos, y otra cosa que sí me gustaría también subrayar, y que viene al caso, son los procedimientos, que yo creo que eso México le ha dado al mundo. Se dice, por ejemplo, que los mayas fueron los que iniciaron con este cocimiento bajo la tierra. Las barbacoas, que tienen un sabor muy especial, envueltos en hojas de maguey, muy sofisticada. Es que si uno piensa en la cocina mexicana, es verdaderamente pensar en la sofisticación misma. Y volviendo a los chiles en hogada, que me parece muy importante la historia. Pero antes de volver a los chiles en hogada, porque ya se me está antojando todo lo que dices de una manera tremenda, tú no sabes cómo se extraña tanto la comida mexicana. Quisiera también escuchar lo que nos dice Marta Elena, porque quisiera aprovechar lo que tú estás diciendo, que me parece súper interesante y súper importante, hacerlo en esta nueva generación, y preguntarle a Marta Elena, ¿qué es para ti el papel de la mujer mexicana en la gastronomía? Y no solo en la alta gastronomía en la que te mueves, sino en esta creación maravillosa, que es la creación colectiva de todas las mujeres de la comida mexicana. Bueno, sí, resumimos, que vivan los platillos que nos dieron patria, y que vivan las mujeres que nos dieron libertad gastronómica. Así lo diría. ¿En qué sentido? Creo que... Qué bonito. Así es. Yo no sé los héroes, pero los platillos sí nos dieron patria. También los héroes, también. Y esta libertad, me voy a entender, y esta libertad, porque yo de repente digo, no habrá habido una niña héroe, porque eran bien valientes ahí, coladitas, ¿me entiendes? Pero ese es otro tema. ¿Qué creo? Creo que la cocina mexicana es una cocina muy femenina. Si tú lo ves como tal, yo siempre... Y me han invitado a muchos foros muy importantes a que hable de esto. Si tú ves inclusive un molcajete, es como una matriz, me doy a entender, y de repente tienes, ¿no? Sí, para darle... Es casi una cuestión muy erótica, y es donde una mujer tiene poder. Entonces, pues yo digo que la cocina es un espacio de libertad femenina. ¿Por qué? Porque hay una caricia desde el maíz, desde que hacen las tortillas y las oyes en estas sinfonías en los mercados. Las monjas fueron las que hicieron el mole. Digo, era... Es casi... Es un éxtasis, ¿me entiendes? O sea, tú pruebas un mole y creo que hay líbido ahí como ingrediente, porque eran jovencitas. Entonces, es como el éxtasis y el estalludo de más de 50 ingredientes. Y hablando de los chiles en hogar, yo de repente digo, pues si Torgida era guapo, ¿por qué no le hicieron un tamal? Le tenían que haber hecho un chile, ¿verdad? Pero... Era un gran jinete, aparte, y era un hombre de muy buen pedo. Pero, ¿qué creo? Creo que la mujer y las mujeres mexicanas le han dado una enorme identidad. Son sostén del hogar a través de las cocinas. Así, tú ves esas cocineras tradicionales que son divinas, por ejemplo, en Michoacán, ¿no? Que a la par de que bordan, bordan sabores y llevan el sustento a su casa. Y me parece que hay que honrarlas y hay que darles ese sitio. Y yo sí creo que la cocina mexicana es una cocina femenina. Eso no quiere decir que no la puedan hacer los hombres. Pero hay una enorme carga de sensualidad y belleza que es muy inherente a las mujeres. Qué bonito. Qué bien, Marta. Marta Elena. Y, a ver, dinos, tú que estás tan metida cotidianamente en esto, ¿qué ingredientes se identifican con la independencia de México? ¿Me preguntas a Marta Elena? A Marta Elena y después a Marta Chávez. Bueno, empecemos desde nuestro escudo nacional, que yo digo que el escudo nacional de México es gastronómico. Es un águila. Yo por eso me volví cocinera, porque yo estaba en la escuelta, pero yo era la de hasta atrás, ¿no? No creas que era la que llevaba la bandera. Y la bandera la llevaba así la más aplicada. Yo no era la más aplicada, pero tampoco era la más tonta. Entonces estaba en la escuelta en la parte de atrás y era de las alpitas, ¿no? Luego ya no crecí tanto, pero era de las alpitas. Y yo siempre veía la bandera porque la llevaba la banderada, ¿me entiendes? Que ahora ya quitaron las clases de civismo, que me parece un grandísimo error. Pero me encantaba hacerle honores a la bandera todos los lunes. Y yo veía esta bandera, dije, si esta bandera es gastronómica, y la águila está devorando una serpiente sobre una guirnalda de tunas y nopales. Decía, sobre la sofisticación, ¿no? O sea, sobre la filigrana de la sofisticación. Entonces decía, la bandera me dice que yo tengo que ser cocinera, es mi misión, me voy a entender, pues está devorando. Está sobre elementos comestibles. Y en este sentido, hablando, digamos, de México y estos momentos, yo no me imagino una fiesta de independencia o un septiembre sin un maravilloso pozole sobre algo que a mí me encanta, que son los buñuelos en las plazas, que ahora por el COVID, pues no hubo ni aburrido, no los tuvimos, pero que te sirven tu buñuelo lleno de azúcar y esta miel que sabe a guayala y sabe a canina. ¡Qué belicio! Y así con la azúcar y la miel y estás en el éxtasis y te quedas toda pegajosa y te pegas con los demás y dices y que viva México y que vivan los platillos y creo que es una endírica maravillosa. Creo que septiembre en vez de la patria también es un septiembre gastronómico y así lo creo y así lo digo. Y no solo por el chile nogada que lleva obviamente los colores de la bandera trigarante, de eso se trataba, ¿no? De remembrar estos colores. Mi mamá lo que quería hablar si es cambiado, no cambiado. Yo digo que se peleen lo que quieran, pero un chile nogada es una joya de nuestra corona gastronómica y esto lo hace espectacular. Entonces, si tú me dices septiembre, pues yo amo los muñuelos y los amo en la plaza y los amo en el grito y me encanta que arriba del azúcar tengan miel y seguir más pegajosa y decir, esto es mi país y de verdad que sea una dulce patria. Por eso yo le puse ese nombre. ¡Qué bonito! Y algún día tendrás que traer esa dulce patria por acá para que nos los muestres en vivo y en directo. Y que coman puñuelos todos. ¡Eso! Bueno, Marta Chapa, pues cuéntanos tus chiles en nogada maravillosos. Ay, bueno, yo estoy en... Con lo que nos has desleitado tantos años. Ay, no, sí, la verdad es que los chiles en nogada son un ritual solemne, maravilloso y que además tiene una historia también ahí muy debatible y se pelean la autoría como en muchas cosas. Pero es muy importante decir que, bueno, la temporada empieza desde el 27 de agosto y ¿por qué digo esto? La fecha es muy importante porque se tiene que... Tienen que... Son muchos elementos que tienen que estar perfectamente cronometrados. Los chiles ¿por qué en agosto? Porque ya llovió y de alguna manera le quitaron lo muy picoso. Se dan estos duraznos que son importantes. Una especie de manzana también que tiene que ser muy de este lugar. Anoche era el queso, la granada. Ah, sí, pero sí, todos los elementos se dan en esta temporada y bueno, pues hay la teoría que es la más creíble que se hicieron en el convento de Santa Mónica para recibir a este polémico personaje Iturbide y que, bueno, estaban muy exaltadas las monjas para ver qué podían hacer, cómo agasajarlo y finalmente logran este platillo que es un mágico, ¿no? Y de dónde interviene, pues ya como dijo Marta, tanto la fruta cristalizada como la fruta fresca, las carnes que tienen que ser también muy bien seleccionadas, cocidas, picadas como lo hacían nuestras abuelas y bueno, los piñones, las nueces, es una cantidad de elementos que intervienen en la cocina mexicana porque por eso es tan rica y tan difícil de llevar, los chiles en hogada desgraciadamente no pueden viajar, es muy difícil que viajen, pero bueno, disfrutarlos aquí en nuestro país es maravilloso. Esta es una de las teorías principales, pero también don Artemio de Valle Arispe, este gran escritor, poeta, nos dice que no, que eran unas hermanas que estaban muy enamoradas de unos soldados que venían justamente con Iturbide y que ellas habían pensado en agasajarlos, en decir que cómo les podemos dar algo que sea sublime y sabemos que primero se conquista con 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 el estómago dicen que es el lugar más cercano el corazón del estómago y yo lo creo firmemente entonces bueno pues estas mujeres pusieron a idear un platillo y que logran hacer los chiles en hogada que es muy importante decir que todo este ritual es maravilloso y que bueno por ejemplo tiene que empezar días antes la preparación es impresionante y que por ejemplo las nueces tenían que ser cuidadosamente desoladas porque y que se llevaban tanto tiempo que les decían las nueces cantadas porque tenían que cantar chiflar en fin era además le imprimían ellas sentían que les imprimían un un no sé qué un sabor una magia y bueno pues la otra que yo pienso y que en la que es la que yo he construido que es un 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 tránsito desde que se inventaron es más los chiles en hogada nacen modernos pero pero que se van dando a a de una manera muy lenta hasta ser lo que ahora son ¿no? estos prodigiosos y maravillosos platillos que se engalan a México y bueno y nos nos sentimos muy orgullosos y bueno también hablando de la mujer es producto de mujeres y de el convento que ahí también es muy importante Puebla porque es donde se dan estos dulces que ahí estamos viendo unos dulces deliciosos de pepita de piñones de nueces pero bueno para terminar la historia del chile en hogada hay hay estas tres historias y pues creo que la más aceptada es la la autoría de las monjas que no es difícil pensar que que se que así fuera ¿no? porque son muy muy creativas y están mucho tiempo pensemos en Sor Juana Inés de la Cruz que nada menos esta mujer que yo creo que es la máxima representación en en nuestra literatura pero que también tuvo una gran un gran interés yo no la podía dejar de mencionar porque es fundamental y ella tiene un libro de gastronomía era una mujer que que hizo todo pero para concretarnos porque nos llevaría otra entrevista a hablar solamente de Sor Juana es esa pasión por la gastronomía para ella era muy importante y decía que que en la cocina se aprendían muchas cosas eh física química una serie de lecciones nos daba los fogones no y realmente yo lo creo porque la cocina nos va transformando somos lo que comemos indudablemente como lo decía usted embajadora mi abuela lo decía mi abuela y siempre me quedó resonando somos lo que comemos claro que sí se convierte en nuestra en nuestra sangre en nuestra savia en nuestro en nuestra hasta en nuestra conciencia yo yo siento que tanto los colores como los sabores como toda esta liturgia nos va conformando como seres mexicanos o como seres y luego bueno pues mexicanos o la identidad que tengamos porque indudablemente es muy importante lo que comemos cómo lo comemos cómo lo preparamos y una cosa muy importante que no puedo dejar de lado es la presentación que en eso ya vio mi hija es una maga porque es una maga sí y que creo que de alguna manera algo influyó el 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 haber visto tanta pintura no solamente verme a mí sino yo los puse en contacto con los artistas más importantes para ellos era muy común ver a Siqueiros a Tamayo a Corsas a Cuevas a un sinfín de pintores que estaban aquí en la casa y que platicábamos invariablemente de gastronomía una un un tema maravilloso o que llegaba Miguel Ángel a Asturias que también tenía una pasión muy grande por la cocina y y nada menos él escribió un libro maravilloso con con Eruda ¿no? es un libro que es importante porque lo cuando se lo presentan a la Secretaría de Turismo después de haber hecho un viaje por Hungría lo proponen lo hacen fue de tal manera contundente e incidió en la economía yo creo que eso también es importante decirlo y por eso yo creo que tenemos que reactivar la gastronomía rápido porque es muy importante para la economía nada menos incidió de tal manera que el producto interno bruto se transformó a través de después de ese libro era diferente ¿no? así es que son tantas cosas es un universo mágico misterioso ay queridísima Marta es una delicia escucharte tenemos el tiempo encima es un siempre enemigo pero quisiera terminar preguntándole a Marta Elena ¿cuáles son los platillos que nos han dado patria? yo creo que este país tiene un inventario gastronómico tan importante que hablar de solamente algunos platillos que nos han dado patria me parece muy corto pero yo voy a nombrar los que a mí me gustan y empiezo desde una tortilla de lo que hablábamos el símbolo de la democracia la comunión solar ¿no? lo que nos hermana todos los mexicanos y hablando de lo que decía mi mamá de maíz yo me la creí tanto que cada vez que yo pasaba por la estufa me iba corriendo pensaba que me iba a cocinar como un tamal y decía tú llégale mi hijita muévete yo corría me acuerdo cada vez que me decía estoy hecha de maíz como el tamal ahorita me cozo y ahí ya me comieron me doy a entender uno y su fantasía gastronómica pero independientemente de eso yo te puedo hablar de las tortillas te puedo hablar del mole y sobre todo los moles importantes de méxico no digo que todos no lo sean pero esto es un gusto y su diferencia yo amo el mole negro porque me sabe anoche yo pruebo el mole negro y me sabe anoche me sabe ahumado me sabe una noche de oaxaca este poder de esta bóveda celeste que es maravillosa ¿no? ¿se dan cuenta lo que es una gran che? pruebo un mole y me sabe anoche así es maravilloso entonces yo lo amo que más te puedo decir lo amo me encanta me parece espectacular yo amo la dulcería mexicana también y los nombres me parecen bellísimos ¿no? vivir así en un cielo yo digo el mundo ideal es la dulcería mexicana en una nube de algodón de azúcar entre un suspiro de duque y un beso de dama digo eso es poderoso me voy a entender y el pan dulce los chamucos los diablos las conchas las peinetas ¿no? los regiletes no sigas porque me voy a desmayar de antojo y algo que me gusta mucho por ejemplo de la cocina mexicana que a veces olvidamos son estas aguas frescas espectaculares que entras a un mercado estos vitroleros con este líquido vital que así lo llamo es casi la sangre mexicana ¿no? la horchata la jamaica el tamarindo el limón con chía México es maravilloso México es maravilloso y por eso por eso creo que somos el país que somos porque estamos hechos y estamos hechas de maíz y pasión con esa frase terminamos estamos hechas de maíz y pasión y por lo mismo les vamos a mostrar una foto de madre Marta Chapa hija Marta Elena Ortiz para que la disfruten porque a mí me da la impresión de que ahí está Frida Kahlo por algún lado pero por favor ustedes digan pues yo creo que está por muchos lados yo creo que Frida Kahlo nos cobija a las mujeres y fue una mujer que se atrevió a ser y que convirtió el dolor en arte y que además tuvo la pasión por la gastronomía la cual se la transmitió Guadalupe Marín que fue la primera esposa de Diego Rivera y ella la llevaba a los mercados y estaba siempre enseñándole le decía cuáles eran las flores favoritas y en fin era una una mujer que nos dio muchos muchas maneras de de representarnos y de y de realizarnos yo creo que le agradecemos todas las mujeres ya sea pintoras cocineras las mujeres con cualquier oficio o cualquier actividad más importante tenemos que reconocer la grandeza de esta mujer el atrevimiento las ganas de ser y a mí me maravilla la verdad y me siento muy orgullosa de ella y de todas las mujeres así como como de Marta mi hija y con todo respeto embajadora de usted que nos representa de manera tan talentosa y tan luminosa y que se interese en este tema que yo creo que es fundamental para la construcción de un país de la identidad y más en estos momentos en donde hay tanta inquietud y tanta zozobra y que incertidumbre es podría yo resumirlo entonces la cocina nos da certeza de certeza de lo que somos y de lo que queremos ser y de lo que hemos sido porque no podemos negar nuestro grandioso pasado y de lo que vamos a hacer todavía Marta Chapa un honor tenerte con nosotros aquí en Ecuador para mí es un gusto enorme y me emociona de manera especial haberlo compartido con mi hija y reconocer su talento yo soy quien agradece madre Marta Elena para finalizar ¿qué te dice esa foto? bueno yo hija de tigre pintito ¿no? como este hija de tigre pintito yo yo le agradezco a mi madre que no solo como ella decía que me haya puesto en el camino porque yo tuve una infancia bendecida conocer estos personajes ver a Octavio Paz y bajar y leer Piedra de Sol ver esa mirada creo que creo que era un México el cual es innegable provisto de un talento brutal pero sigue siendo un México lleno no 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 pero ese momento de México ¿no? ese momento con esos personajes maravillosos yo siendo una niña una niña digo niñita niñita y verlos te puedes imaginar lo que significa ¿no? claro pero yo le agradezco a mi madre sobre todo esta parte de ser mujer de aprender a ser guerrera de aprender a ser tigna de aprender que los asuntos femeninos valen la pena y que con mucha fuerza y elegancia a romper ese este hecho de caramelo hermoso Marta Elena hermoso querida para finalizar podrías darnos tus redes sociales por si nuestro público tiene alguna pregunta que hacerles por supuesto yo estoy mucho en Instagram se los había pasado también ya aquí está ya en pantalla sí y yo también se los había proporcionado aquí están aquí están me encantaría que pudieran comunicarse conmigo será un honor y tener algún intercambio con con quien esté interesada en profundizar en conocer un poco más ya sea de nuestra vida de mi vida personal de algunas cosas que pues el tiempo como bien lo dice no no da para una plática muy extensa pero sí muy concreta y muy emotiva yo le doy las gracias con el corazón de veras sale mi agradecimiento desde lo más profundo de mi ser de verdad la agradecida soy yo con ustedes dos ha sido un verdadero placer tenerlas aquí en Ecuador en medio de los Andes Marta Chapa Marta Elena Ortiz muchas gracias gracias comunidad mexicana aprovechenlas mándenles preguntas las queremos las queremos aquí pronto ojalá la pandemia nos permita tenerlas en persona un abrazo gracias gracias hasta luego gracias bendiciones para todos igualmente